... sus mejores golpes para finalizar este... ¡BIME LA SALTA Y QUÉ MÁS! ¡Durísimo! Esta noche pesando 50 a 800, su nombre... ...YUNRIEL CASIMEO! ...3 perdidas y un solo empate... ...es... ...Armando... ...SANTO! ...protéjense todo el tiempo... ...buena suerte. Una gran rivalidad que hace entre mexicanos... ...FILIPINOS ESPERAMOS QUE AQUÍ NO SERÁ LA EXCEPCIÓN. MUCHA EXPERIENCIA... ...de estudio... ...utilizando un poquito el llaveo... ...buena izquierda-derecha... ...por parte del filipino que... ...oyga, comenzó con todo... ...dando golpes ahí... ...se defiende hasta el momento... ...el boxeador Armando Santos... ...que va a tener que... ...a meter el acelerador... ¡Ay, lo puso mal! ¡Lo puso mal! Hemos visto que... ...descuidado a su guardia... ...ahora vemos que está bien cerrado... ...y decide bloquear los golpes fuertes de... ...CASIMERO. ...cara de su rival... ...ahí los dos en el centro... ...mira qué golpes tira ahí ese... ...gancho a la cara... ...bueno, no, pero ahí de mano izquierda... ...y salió como... ...como un torbellino... ...en frente de Armando Santos... ...pero... ...vamos que... ...sigue lanzándolos... ...el óper también lo está conectando... ...ahí vemos cómo remata con la derecha... ...la perversa... ...otra vez... ...lo que trae CASIMERO es... ...que tiene una seguidilla... ...de ocho tiros... ...recuerden que si gana esta pelea... ...pues es, van por el título... ...contra tu campeones Mat... ...es Ruenroong... ...elió... FUER PASA MUCHAS RUENOS. CUANDO ANDA PARA ATRÁS. EL CUERPO SIGUE CONECTANDO LOS SANTOS. POR ESO ESTÁ TRATANDO AÍ DE CONECTAR SU MEJORES GOLPES PARA FINALIZAR ESTE PRIMER AZO IZQUIERDOS. SORPRENDIDO PARA ACABARSE EL RAUN, SONÓ LA CAMPANA AL MUCHO TIEMPO, LO CONECTÓ. SORPRENDIDO, SA Ó LA CAMPANA. AUTOMÁTICAMENTE ES UN RAUN 10-8 PARA LA ESQUINA ROJA, DONDE decidido, salió a tambor latiente. Cómo se descuidó, la verdad, el mexicano que permitió ese izquierdazo a la cara de su rival. Aquí lo vamos a ver, Daniel Ponce de León. La mano derecha, volada. Sorprendido ya para acabarse el round. Sonó la campana en un tiempo. Lo conectó y... Vamos a ver el segundo asalto y vamos a ver la recuperación por parte de Santos. Aquí el filipino comienza con ganchos abajo. Opera la cara. ¡Gol! ¡Sanalora, Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Daniel. El Samuel se pienso que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades. La cobra Santos. Se acabó la pelea. Sí, muy, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Pues ahora se ganó. Vamos a ver la recuperación por parte de Santos. Aquí el filipino comienza con ganchos abajo. Opera la cara. ¡Gol! ¡Sanalora, Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Daniel. El Samuel se pienso que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades. La cobra Santos. ¡Muere! No, ya se acabó la pelea. Sí, muy, muy mal. Segundos del segundo round. Benzalore, Benzalore, John Ariele Casimino. ¡Gol! 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 ¡Gol!